Mírenlo ahí, que lindo No, no, a ti, a ti, miren que lindo De regreso a Pégate al mediodía Este, miren que cosa linda, Dios mío Que piel suave, Dios mío, Beatriz Yo lo amo, tú lo sabes, Beatriz Él es mío también 977-7070, es el único teléfono que me sé El doctor Luis Rodríguez Térico, nosotros Un saludito a la gente linda de Culebra Esos culebrenses son divinos Los quiero mucho, la pasé súper con mi familia por allá Muy hospitalarios Tú sabes de eso, de las islitas Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante Las inyecciones ilegales Les advertimos, hay unas gráficas fuertes Si es que suben porque están teniendo problemas técnicos Y este tipo de cosas Es lo que lleva a muchas personas A buscar inyecciones ilegales Porque cuando va a la oficina del médico Le dicen, mira, no se puede hacer algo así Esto es artificial, esto son inyecciones de productos Como silicón, que es ilegal O sea, el silicón no queda como la grasa Que es lo que realmente usted hace No, y muchas cosas Muchas personas Para buscar algo un poquito más allá De lo que se puede conseguir naturalmente Con grasa, por ejemplo Recurren a esto Y ahí es donde entran los problemas Vamos a decir Suben los otros Los visuales No van a poder subir los visuales Mira, súper No a todo el mundo le sale bien Silicona Primero es ilegal Ok, desde hace varios años Ya es ilegal inyectar silicona Con excepción de los tratamientos de retina Donde se usa como un relleno temporero Dentro del ojo Y se remueve después La única indicación que tiene Es silicón médico Grau médico Pero muchas personas Están inyectando silicona Le llaman biopolímeros O inclusive le llaman cosas como Células madres Ácido hialurónico Que son productos Que sí son médicos Pero que no es exactamente Lo que les está inyectando Inclusive en ciertos casos Inyectan parafina Te dicen que es eso Y no lo es Mucho cuidado Vamos a ver la próxima imagen Ya que estamos Perdón Desde el 92 es ilegal ¿Por qué es ilegal? Ajá Porque puede traer infecciones Y vamos a enseñar unos visuales Bastante fuertes después de esto Puede crear unas deformidades Unas distorsiones anatómicas Y en el peor de los casos Embolea Donde puede la persona perder brazos O inclusive morirse Te estás haciendo las nalgas Y pierdes el brazo Mucho cuidado Y entonces Vamos a ver las imágenes Las podemos subir Están un poquito censuradas Pero mira Mira esos labios Mira esos cuerpos Mira esa persona Que está en el lado derecho abajo Fue una que arrestaron Inyectando ilegalmente No es ni médico Ni enfermera Ni nada En su clínica Mira esos glúteos ¿Y qué es ese desastre? Esas son las distorsiones Que pueden ocurrir Esas son las distorsiones Que ocurren Cuando se inyectan silicón Porque causa inflamación Infección Y entonces se distorsiona Tenemos otra imagen Y eso no sale Tenemos otra imagen Y mira estas son las complicaciones Estos son los desastres Infecciones que pueden ser crónicas Van a ser crónicas Y recurrentes Una vez se infecta Y la persona que enseñamos Anteriormente Acabó así Era una modelo famosa Que acabó así Con todas esas infecciones Después de inyecciones Pero esta era ella Con ese cuerpo tan bello Y siempre la van y de la Obviamente ya no tiene ese cuerpo Por último Tenemos una lista De sugerencias Si una persona Se va a poner algo Se va a agregar algo Primero que sea con un médico Asegúrense que sea uno licenciado Háganselo en una oficina médica Muchas de estas personas Se lo hacen en las casas En las marquesinas Con personas que no son médicos O que dicen que son médicos O médicos que trajeron de afuera Un médico de aquí Si se puede hacer Te lo va a decir Y si te dice que no te lo puedes hacer Es por alguna razón Porque es ilegal Porque es por las complicaciones Que puede traer esto ¿Y qué fue la diferencia Que usted dijo de la grasa Y este tipo de sustancias? Con grasa se puede obtener Unos cambios bastante Pero obviamente hay unas limitaciones Ok, yo he visto los de ustedes Grasa que se ven bellos Es que se ven como más redondos los otros Sí, no, no, no No, no La diferencia es que por ejemplo Unas personas no tienen suficiente grasa Para conseguir ese aumento Que están buscando Tan grande Y después de que se lo hacen Han tenido pacientes Que después van y buscan Inyectarse silicón Para aumentar aún más Y después entra Ocurren este tipo de complicaciones Que estamos viendo ¿Usted sabe cuál es el problema doctor? También que hay muchas amigas Que se lo hacen Entonces la otra quiere hacérselo Y la amiga le salió bien Pero usted no sabe Si a ti te va a salir bien Y se dejan llevar Porque la amiga le dijo eso Y no hacen las preguntas pertinentes Si tiene alguna duda Ya le dije que hicieran Pidan ver el inserto Lo que viene el product insert La literatura del producto Que se va a inyectar Espere, no se lo hagan inmediatamente Busque una segunda opinión Y háganselo a la segura Porque estas complicaciones Son permanentes No hay manera de eliminarlo No hay manera de eliminarlo No es como un implante de seno Que yo abrieron O me lo sacaron Y si se fuera a romper Es un gel Un silicón gel cohesivo Que no se riega Como este tipo de silicón Ay santo Dios Entonces su amiga se lo hizo Ay le quedaron bellas Y todo Tú no sabes lo que va a pasar contigo Pero tampoco sabes Lo que tu amiga puede pasarle De aquí un tiempo Porque eso con el tiempo Es que se pone un desastre Y todo Así que vamos a hacer las cosas Como son amadas mías Porque verdad Todas somos bellas De alguna forma Vaya a manos seguras Manos seguras Ok Porque todos podemos tener un cambio Pero hermanos seguras Gracias doctor Gracias Mucha gente puede conectar con usted Estás en Snapchat Bien metido Estoy en Snapchat Rodríguez Terry Tenemos muchas imágenes Muchos visuales Brutal pero mira para pelo Y en Instagram DR Doctor Rodríguez Terry Habrá un Snapchat Que está bien brutal Es bien divertido Y puede seguir a muchas figuras Y va a saber Todas las cositas que hacen Snapchat Rodríguez Terry Instagram Facebook Doctor DR DR Rodríguez Terry Gracias Gracias